Un fenómeno poco habitual entre los elefantes ha ocurrido en Tailandia. Una elefanta dio a luz a gemelos de distinto sexo, lo que ha generado un gran interés por las pequeñas crías en un centro en Ayutthaya, a 80 kilómetros al norte de Bangkok. El centro de elefantes Royal Kral indicó que las crías nacieron el pasado viernes. Primero fue el macho con un peso de 80 kilogramos y 18 minutos después, la hembra de 60 kilos. Los dos pequeños paquidermos recibirán sus nombres en los próximos días. La madre se llama Chanchuri y tiene 36 años, mientras que el padre tiene 29 y se llama Siam. Al principio, Chanchuri rechazó a la cría hembra, pero luego la aceptó con ayuda de sus cuidadores. Según la ONG Save the Elephants, es poco habitual que los elefantes tengan gemelos y menos aún que sean de distinto sexo, existiendo el riesgo de que la madre no tenga suficiente leche para ambos. El gobierno de Tailandia calcula que 3.400 elefantes salvajes viven en los santuarios, parques nacionales y reservas naturales del país. La población en aumento, aunque aún muy por debajo de los 300.000 que poblaban el país hace más de un siglo. También se estima en Tailandia una población similar de elefantes domésticos, la mayoría de ellos utilizados en espectáculos destinados a turistas.